¿Qué es el bono Wanuchay y a quiénes corresponde este bono económico? Acompáñame para averiguarlo. Wanuchay es un bono individual de 350 soles que está dirigido a más de 65 mil productores y productoras de la agricultura familiar. Entonces está dirigido a hombres y mujeres del campo que conduzcan menos de 2 hectáreas y que pertenezcan a hogares cuyos miembros no han sido beneficiarios del bono Yanapay. El gobierno peruano está entregando ese bono para poder disminuir el impacto negativo que han tenido en la economía los productores. Entonces si tú cumples estos requisitos, ser hombre o mujer del campo que maneja menos de 2 hectáreas y que ningún miembro de tu familia ha sido beneficiario del bono Yanapay Perú, entonces puedes acceder a este bono. Bien amigos, eso sería todo por mi parte y ya sabes, si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este bono simplemente déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y en un próximo video estaremos en este caso mencionando cuál es el link para que todos ustedes puedan verificar si acceden o no a este bono Wanuchay. Nos vemos en un próximo video.